y bueno, comenzamos a conocer los jugadores y lo invitamos a que sigan las redes sociales al equipo de Saltillo Fútbol Club porque así siente un poco más pues ahora sí que cerca al equipo, sabemos que sí, estos últimos resultados no han sido favorables para el equipo de Saltillo Fútbol Club, sí, sabemos que Jair comenzó muy bien con triunfos y todos, no siempre se puede ganar, por eso el día de hoy aquí le tenemos el reporte, esto es lo que dijo Jair García después de este encuentro en el cual perdieron y ahora viajarán para enfrentar al equipo de Gavilanes de Matamoros. Esta mañana estuvimos en el entrenamiento de Saltillo FC, luego de su enfrentamiento frente a reboceros de la piedad, el pasado fin de semana, no quedaron muy contentos con dicha actuación, sin embargo ya trabajan a marchas forzadas para su siguiente compromiso, pues tendrán que visitar a los Gavilanes de Matamoros, que están algunos puntos arriba en la tabla. Precisamente de esto habla el estratega Jair García, pues comenta que no quedaron nada satisfechos luego de perder dos puntos por errores defensivos. Profe, buenas tardes, el fin de semana vimos un partido donde realmente ustedes fueron superiores, pero por un par de desatenciones pues no pudieron llevarse los tres puntos, ¿cómo se ha trabajado en la semana ese tipo de situaciones? Bueno, buenas tardes, buenos días. Complicado porque te queda ese sabor amargo de que manejaste el partido, manejamos la pelota y por dos errores nos cuesta que se lleven dos puntos de aquí de casa, ¿no? Lo hemos trabajado, estamos hablando que ya no es tanto el tema del desarrollo del juego, sino es pura tensión lo que debemos de trabajar, seguir machacando lo que venimos trabajando, que es con la presión de la pelota, pero trabajando, trabajamos esta semana toda la tensión que debemos de tener en el partido. Otro tema que tocamos con el entrenador fue el de la portería, pues ha habido muchas rotaciones en la misma y aquí sus declaraciones. En el tema de la portería hemos visto ahí rotaciones, ¿tiene clara usted quién es el portero titular o está todavía trabajando en eso? No, no tenemos, yo no le llamo titulares, son, tengo 23 jugadores, son con los que cuento y para mí los tres, los 23 son los que pueden estar disponibles, les toca a unos en un partido, en otros a otros, dependiendo cómo anden, pero no decirte que tengo 11 titulares, no lo tengo, no me gustaría tener 11 titulares, quiero tener 23, 24 titulares. Muchas gracias, profe. Vamos a ustedes. Así fue como culminó el entrenamiento matutino, el equipo de Saltillo FC, el equipo de casa, se declara listo para una nueva batalla, para RCG Media, Jorge Corona. Lo metiste en severos predicamentos con esa pregunta. Sí, ¿verdad? El guardabeta. Él comenta que no tiene, como ya lo dijo, no tiene ningún titular y pues eso fue lo que... Sí, sí, ahí hay... Es difícil, ¿no? Sí, sí, me enteré más o menos. Sí, claro. Entonces lo pusiste en una encrucijada brutal, salió así como que cuando lo tienen en las cuerdas de los boxeadores... Salió ya de última. Se salió con una... Abrazó. Hace cuenta que te abrazó y el refri tuvo que llegar a separarnos, ¿eh? Es complicadísimo el tema, digo, el titular debería de ser Miguel Collazo, Bernal ha sustituido cuando no ha estado Collazo, pero bueno, también lo ha hecho bien. A fin de cuentas, creo que el tema de la portería no ha sido el factor para que se hayan dejado escapar. Y bueno, qué bueno que él menciona que no quiere un once titular, sino quiere 24 titulares, o sea, quiere que todos los jugadores estén... No, no, debe tener un once. De un equipo... No, es que recuerda cómo les fue la temporada pasada, que eran los mismos, hacía un cambio, dos, los regresaba a la banca, y lo que pasaba con el equipo era lo mismo, era un siempre... ¿Sabes qué? Al segundo tiempo va a caer el equipo. Y sí, siempre en el segundo tiempo, la maldición del equipo de Saltillo Fútbol Club. Bueno, desgraciadamente comentábamos eso y sucedía. Ahora, ¿qué queremos? Que el equipo se siga levantando. Comenzó bien con Yair García. Yair García que sí les puso un poquito también de su semilla al momento que menciona, bueno, oye, a mí me gusta platicar con ellos. Sí, soy su director técnico, soy su entrenador, pero también quiero ser un poco más allá. Entonces, bien por Yair García. Esperemos que ahora el resultado sea favorable. Bien, aquí terminaron con un empate en el Estadio Olímpico. Se tuvieron que ir a los penales. Y bueno, ahora que viajan a enfrentar al equipo de Gavilanes de Matamoros, pues esperemos que los once que elija como los que arrancan el encuentro sean buenos para que mantengan una ventaja durante el primer tiempo. Y quienes elijan para el segundo tiempo, pues mantengan esa ventaja. Y no suceda lo mismo de siempre que en el segundo tiempo, bueno, viene a la baja el equipo. Pero como bien lo decía Jimmy, yo creo que también, obviamente, él en su cabeza tiene un once titular. Claro que no va a salir a declararlo. Debe existir, claro. Sí, obviamente no va a salir a declararlo tal vez porque, pues, no sé si por respeto, no sé cómo llamarle. Pero sí, bueno, debe de tener ya su plantel bien definido, porque si no, pues obviamente eso hablaría de que por eso no están llegando los buenos resultados, ¿no? Porque si no sabes ni siquiera quiénes son los que están jugando, pues, está difícil. ¿Cómo le llovían de críticas al director técnico de la selección? Juan Carlos Osorio, ¿no? Juan Carlos Osorio, por todas las rotaciones, o sea, nos lo comíamos en cada partido. Obviamente se debe tener una base. Aquí a veces el tema es de que también los muchachos, pues, no llegan, digamos, al 100%, pero él mismo tiene una base. Los directores técnicos siempre van a decir, no, cualquiera puede estar a disposición porque yo tengo que hacer uso de los jugadores, bla, bla. Lo hace, obviamente, para no inflar a esa base, pero siempre se debe tener una base de ocho jugadores, por lo menos, tres variantes en cada partido y yo creo que los tiene Yair García, sin embargo, fue ahorita, pues, un poquito metódico al momento de responder, luego de que lo había zarandeado contra las cuerdas, no supo ni cómo salir de la tangente. Aún así, me parece que se necesita mejorar, si necesitan otra vez ajustar, me gustaron varios cambios que hizo, se vio bien Yafet Jiménez, aunque a la hora de cobrar el penal lo hizo mal, pero bueno, se vio bien, fue un buen revulsivo. Hay jugadores también que les funciona más ser de refresco que ser titulares, Yafet Jiménez puede ser uno de ellos. Eliezer, que lo tuviste ayer en Telate, cantará muy bien, pero el iezer le vi nada el juego pasado y es un jugador que se supone van a traer para reforzar el equipo, pero el once, nulo, no existió el juego pasado, de ahí que terminó saliendo. Bueno, sabemos que es relativamente nuevo, tiene prácticamente apenas unos meses aquí en Saltillo y viene de Chiapas, entonces también yo creo que lo mencionábamos anoche, la vida de un deportista es difícil a veces acoplarse a un nuevo ritmo de vida, al estar solo, al no tener a su familia, entonces ayer lo platicaba y es lo que busca, pues obviamente tener mucho más tiempo con el equipo de Saltillo FC, así como muchos que se quieren ganar ese lugar, ¿cómo se lo van a jugar, cómo se lo van a ganar? Obviamente que se gane la confianza del director técnico y que demuestren el trabajo en la cancha. O sea, por lo pronto ellos este 12 de febrero se enfrentan al equipo de Gavilanes de Matamoros, regresarán hasta el próximo fin de semana cuando lleguen acá al Estadio Olímpico. Gavilanes con 29 unidades, 18 las que suma el equipo de Saltillo FC, hay ahí 11 puntos de diferencia, en esos momentos Gavilanes está fuera de esos cuatro lugares del grupo uno. Gavilanes. 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 Gracias por ver el video.